Música Mi señor, he oído que me llamabais. ¿Cuáles son sus deseos? Así es. Te voy a encargar una gran misión. Quiero que me construyas el mejor castillo jamás construido por el hombre en aquella zona de ahí. Y además, quiero que me consigas a la mejor mujer, la más bella que haya existido, para que viva allí conmigo. Lo que me pide es muy complicado, pero intentaré cumplir sus deseos lo antes posible. Así será. El palacio ya había sido construido, y Abul estaba en busca de la bella mujer. Hasta que un día... Mi señor, ya he acabado mi trabajo. El palacio ya está en piel, y le traigo a la piensa que me pidió. Es la mujer más guapa de todo Oriente. Oh, qué tobillos. Solo es todavía más bonito que he visto en mi vida. En carácter de llevarla a sus aposentos, y vístela con las mejores ropas que tengamos. Así será, mi señor. Han pasado siete meses, desde que la joven Melijá llegó a palacio. Llevo ya siete meses aquí encerrada. Siete meses. Todos los días, sola y triste. Esperando a que venga mi marido por la noche. A contarme sus absurdas historias de batallas y sus hazañas y conquistas. Llevo ya siete meses. Yo solo quiero ver el campo. Coger las flores. Olerlas. Yo quiero pasear por la mañana. Bajar al mercado a comprar como las demás mujeres de este reino. Y no. En lugar de eso, me paso el día encerrado entre estas cuatro murallas. Sin poder hacer nada más. Maldito. Maldito sea el día en el que vino aquel mensajero a mi casa. Y se me llevó a cambio de tassol buscarme. ¡Maldito! ¡Maldito! Mirad todos. Hemos atrapado al caballero cristiano que intentaba conquistar nuestra ciudad. A partir de ahora, viviré en el calabozo de nuestro castillo. ¿Quién es ese? ¿Quién será ese caballero cristiano? ¿Quién será? Su maravillosa melina me ha devuelto el ánimo que necesitaba después de siete meses aquí encerrada. Melijá iba a visitar al cristiano todos las noches. Le llevaba comida y pasaba el rato con él. Un día, Melijá se hace con las llaves del calabozo y decide abrir la celda de Jaime y llevarla al pozo para que él pudiera escapar del castillo. Mi señor, tengo malas noticias. Dime el mensajero. Lo malo está la viéndose con el caballero cristiano y ella ha sido quien lo ha liberado. ¿Cómo? No puede ser. Esa mujer moría esta noche por la atención que me ha hecho a mí y a este reino. Además, seré yo con mis propias manos quien le quite la vida. Mi señor, mátenme si quiere. No podría haber aguantado un minuto más viviendo en este castillo si no fuera porque vino aquel cristiano para entretenerme. Me vas a matar ahora, pero la vida me la quitaste cuando me trajiste a vivir aquí. Te quería como nadie. Te servía de todas las mejores comidas y los mejores ropajes. Y así me lo pagas. En este reino de las estaciones salen muy caras. ¡No! Grídete, moro. Todo esto acaba aquí. Mis tropas han derrotado a las tuyas y están ya a las puertas de tu castillo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Hombre, amada esposa, ¿qué es lo que te ha hecho el señor? Bueno, pagará por todo lo que te ha hecho y esto no quedará sin castillo. A partir de ese día, Jaime empezó a vivir en el castillo. Todas las noches bajaba al pozo y se sentaba durante largas horas allí, probablemente recordando a Mereja. Cuenta la leyenda que desde el día en que murió el caballero, todas las noches, desde el pozo, sale la mora vestida de blanco, con una luz en la mano y vaga por las murallas en busca de su amante. Mereja de entretenerme. Te llamo Bacu. Ah, vale, perdona. Señor, ya he acabado mi trabajo. El castillo ya está en pie. Gracias por ver el video.